Vamos a empezar esta sesión con una invitada, que es Soledad Barruti, es periodista y escritora de dos libros, Malcomidos y Mala Leche, dos libros que les recomiendo mucho de conocer, si todavía no los conocen, y también es parte del grupo fundador y colaborador de una plataforma súper interesante de periodismo investigativo que se llama Bocado Latinoamérica. Y Soledad nos va a hablar sobre periodismo, investigaciones comestibles, territorios y alimentación. Muy bienvenida a Soledad. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar ahí con todos y todas de tantos países distintos, qué ganas de que hagamos estos encuentros presenciales alguna vez, prontamente. Bueno, es un momento clave para la divulgación, para la información, para pensar cómo hacer periodismo, como para cambiar las narrativas, que son las que básicamente están generando esta plataforma tan nociva para construir o para avanzar en el mundo hoy. El problema es realmente, yo creo y cada vez estoy más convencida de una historia que está siendo contada y reforzada, por supuesto, por los poderes de turno que son quienes gestionan y manejan desde siempre históricamente la verdad que se cuenta, la verdad es algo, la historia que se cuenta siempre es algo que resulta muy conveniente al poder que lo gestiona, y los movimientos que se hacen y los cambios que se han hecho históricamente en la sociedad tienen que ver con que esa historia de repente empieza a resquebrajarse y a través del malestar colectivo y de los problemas que implica, deja de sostenerse, deja de poderse sostener, ¿no? Empezamos a ver cómo esos hacianicos nosotros en este momento, a través de lo que estamos presenciando con los problemas que genera el cambio climático, la destrucción de nuestros sistemas alimentarios, los cuerpos, los cuerpos territorios como los espacios más dañados de esta época. Vivimos en una humanidad enferma por estar atravesada y por estar sosteniendo con sus corporalidades este sistema que se propone como total y totalizante, y bueno, nos genera obviamente muchísimos problemas. Entonces, la narrativa está sostenida, por supuesto, porque sabemos que el poder de turno que refiere a grandes corporaciones, cada vez más grandes, cada vez más concentradas, tiene su línea directa con quienes legitiman todo esto, que son desde los medios de comunicación masivos, todos sostenidos por pauta publicitaria, que refiere a estas marcas, y también por profesionales, por lo que yo llamo un... que es los distintos grupos, carteles profesionales, muchas veces agrupados en sociedades que parecen muy científicas y que resultan ser repetidores de esta narrativa que necesita sostener la industria. ¿Cómo hacer para dentro de todo esto, en donde quienes están contando esta realidad, los periodistas y las periodistas, quienes comunican todo esto, cuando pertenecen a este mismo sistema y buscan comunicar la realidad, estamos, con los periodistas somos sujetos precarizados, somos sujetos que hemos perdido cualquier forma de individualidad, de independencia, porque estamos entramados en una cantidad de corrientes que complican, que hacen muy compleja nuestra labor. Entonces, en ese sentido, pensando en todo esto y creyendo profundamente que hoy en día si la comida buena, sana, limpia y justa es un lujo, antes el primer lujo es la información, acceder a esa información sana, limpia y justa, empezamos a cranear bocado, empezamos a pensar como un espacio para reponer en el periodismo eso que hacía falta. El periodismo está carente de información, está carente de esta perspectiva, está carente de comprender dónde está el problema. Nosotros como periodistas no somos, no hay un expertise en la mayoría, sino que lo que hacemos es referenciarnos a fuentes. ¿Cómo hacemos si esas fuentes, como yo les decía, están contaminadas y permeadas por estas pulsiones del poder que necesitan que la sociedad esté alineada a una forma de respuesta hacia, obviamente, la no transformación de nada, o la no cuesta en crisis de nada, el sostenimiento del estatus quo? Entonces, entendimos que nos juntamos junto con colegas de Brasil en un primer momento, y luego de México, en un trabajo de construcción para pensar cómo se hacía para permear en los medios de comunicación. Entonces, nuestro trabajo fue, en primer término, bueno, de entender cuáles eran estas problemáticas, ponerlas muy en claro, y pensar que, entonces, lo que hacía falta en el periodismo en primer término era financiación, tiempo para dedicarse a eso. Nadie puede, con muy poco dinero y en muy poco tiempo, pensar, entender, estudiar e implicarse en lo que hace estas cosas. Si hay un problema que tenemos en el periodismo es la superficialidad, del tiempo rápido, el clickbait y todas estas cosas. Y eso, cuando nosotros hablamos de alimentación, tenemos un doble juego, porque todas las noticias alimentarias, cuando se denuncia el sistema corporativo de una manera bien enunciada, y con profundidad, y con claridad, genera un montón de tracción, eso. O sea, el interés que hay de los lectores y lectoras por estos temas hace que siempre estén en la centralidad de los medios de comunicación. Cuando aparece una nota, cuando aparece alguien diciendo el sistema alimentario nos está enfermando, está destruyendo nuestros recursos, está destruyendo la naturaleza, está destruyendo nuestras posibilidades para el futuro, genera una atracción enorme. Son las notas más leídas, pero esas notas no están. Entonces, para que esas notas estén, hace falta financiación, hace falta alguien que las pueda producir, hace falta alguien que las pueda identificar, que pueda meterse en los lugares, que pueda estar como un tiempo largo. Entonces, lo segundo que hace falta es un tiempo. Y también hace falta un permanente seguimiento, hace falta algo que también carece hoy en día, la comunicación, que es un editor. Sobre todo en América Latina, el rol del editor es un rol que se ha ido degradando a una persona que simplemente cambia un título con la mejor de las suertes y algún par de comas, por lo general, mal corridas, además. Entonces, poder hacer un trabajo de edición rigurosa, de acompañamiento de esa persona que está trabajando, era otra cosa que faltaba. Entonces, nos posicionamos de esa manera, empezamos a pensar en financiadores que quisieran trabajar sobre temáticas que nos resultaban afines, que tenían que ver con agrotóxicos, que tenían que ver con acaparamiento de tierras, que tenían que ver con un cambio climático, y que tenían que ver mucho con la influencia corporativa sobre las políticas públicas, alimentarias y de salud, que estaban tratando de avanzarse, por ejemplo, las políticas de etiquetado frontal en la región. Entonces, sobre todo eso, puesto sobre la mesa, el acompañamiento que tuvimos es de financiadores como Ibirapitanga, que es una agencia que trabaja financiando cuestiones que tienen que ver directamente con esto, y que nunca habían trabajado con periodismo. Ellos me vinieron a ver una charla, y les pareció interesante mi trabajo, una charla que di en Brasil, se acercaron ellos a decir de qué manera podemos trabajar, y esta red de periodismo les pareció muy buena. Ah, perdón, porque falta una parte, que es que el periodismo sea local, es muy importante que haya periodismo local, las historias se cuentan desde los territorios, recorriendo los territorios y viendo lo que está pasando, pero a su vez es una red regional, porque los problemas latinoamericanos, como así los problemas europeos, son problemas regionales, nosotros no podemos seguirnos pensando como países decididos en los que les pasan cosas, cuando hay una narrativa común muy clara, que cuando no se pone así de clara, resulta ser algo que va generando justamente una dinamitación de lo que podría ser una fuerza sinérgica dinámica. Entonces, trabajarnos como región. A Ibirapitanga producimos eso, hacer una red de periodistas con una red de medios, en donde nosotros financiáramos periodistas que trabajaran estas cosas, los siguiéramos con nuestra edición, y luego encontramos espacios de republicación. Los medios de comunicación, en este momento, necesitan estar nutridos de estos temas, porque justamente está todo tan complejizado con todo lo que les conté anteriormente, que no están esas temáticas. Entonces, que haya un espacio, que haya un buen material para ellos, es algo que está buenísimo. No todos los medios están... Los intereses de los medios hacen a la construcción de una situación muy compleja para que la realidad emerja. Sin embargo, una vez que aparece la realidad, por otro lado, la agradecen y la reciben, porque no es tan sólida tampoco esta forma de contrainformación. Alguien se le abrió un micrófono a Samantha. Ahí está. Bueno. No te preocupes, no te preocupes, por favor. Bueno. Y entonces esto, una red de medios que se interesara en republicar esto, construimos esto, y luego apareció una nueva pata de financiación también, que fue la agencia Heinrich Ball, que también financia muchos proyectos en América Latina, y por último, Vital Strategies, que es una de las agencias de Bloomberg Philanthropies, que trabaja también apoyando distintas investigaciones, y nunca había trabajado con periodismo. Es la primera vez. Es muchas veces difícil la construcción con las mismas agencias para que entiendan lo que es el periodismo, pero estamos trabajando muy bien en distintos proyectos. Y, bueno, eso. Y Bocado está teniendo... Soledad, perdónete, quería pedirte, por favor, si puede hablar un poquito más despacito para las traducciones. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Yo soy una especie de... Lo sabemos, lo sabemos. Ya estamos acostumbrados. Perdóname por cortarte. Muchas gracias. Perdóname por cortarte. Bueno. Entonces, nosotros empezamos a... Bueno, empezamos a trabajar en proyectos diferentes. El desafío, los desafíos más grandes que tenemos en Bocado, primero es la construcción. Fue... O sea, en Bocado se ha tenido un momento de transformación muy grande, con los socios brasileños retirándose, luego de entender formas distintas de trabajo, sobre todo con formas diferentes dentro de la propuesta estética. Como que nosotros en América Latina trabajamos mucho desde el periodismo narrativo, desde el periodismo gráfico que cuenta historias. En Brasil ese periodismo tal vez no está tan extendido. Entonces cuesta un poco como generar una forma de trabajo en común. Entonces en este momento estamos generando para el año que viene una forma distinta donde tal vez Bocado no se llame más Bocado vamos a seguirlo haciendo pero tal vez de otra manera. Entonces es encontrar esa afinidad por supuesto cuando uno piensa de qué manera tiene que comunicar. La comunicación tiene que ser sólida desde el lugar de trabajo. La primera solidez tiene que estar puesta conceptualmente pero también estéticamente. Nosotros tenemos que pensar que el cómo es tan importante como el qué. Porque justamente si algo sostiene la narrativa que nosotros queremos derribar es que tienen un cómo muy eficaz. El cómo de la narrativa que se quiere derribar con periodismo es un cómo que está sostenido con publicidad. No hay nada más efectivo que la publicidad. No hay nada más efectivo que el marketing. No hay nada más efectivo que los mensajes que son dirigidos para convencer a una gran cantidad de personas. Entonces con esa tras esa efectividad hay que reponer con estrategias comunicacionales que sean eficaces también y que no degraden la comunicación. No queremos hacer publicidad. Queremos hacer periodismo y queremos hacer comunicación. Eso está muy claro. Entonces tenemos que hacerlo de una manera muy sólida muy atractiva muy interesante y en donde confluyan obviamente todas estas cuestiones que dije antes. El último desafío entonces luego de haber sorteado el de la financiación que estuvo bien el de encontrar medios de republicación es muy grande que es el de encontrar periodistas. Encontrar periodistas que sobre todo nosotros empezamos en pandemia con este proyecto. Encontrar periodistas que hagan esto es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Bueno es muy complejo porque el periodismo como les dije está precarizado porque los periodistas y las periodistas trabajamos en contextos de mucha hostilidad con nuestras propias profesiones y venimos erosionando nuestra relación con nuestras propias profesiones. Y esto me parece un trabajo más de un psicólogo que de un editor. Pero hay que entender que cuando nos encontramos con una necesidad de trabajar con personas hoy en día las subjetividades de los periodistas como profesionales están atravesadas por estos conflictos muy de época que tiene que ver con una degradación profunda del trabajo en donde atenerse a trabajar mucho tiempo con una edición a pasar por procesos complejos de edición por de repente nosotros hacemos cinco, siete veces de edición por texto no es que hacemos una vez trabajamos desde el comienzo y luego van siete rondas de texto y pagamos bien porque para que cada uno de esos procesos esté siendo obviamente un acuerdo y no un abuso laboral y sin embargo muchas veces hay un ruido ahí nosotros trabajamos sobre todo como no hay un gran expertiz en periodismo relacionado a la alimentación trabajamos sobre todo con periodistas que trabajan en derechos humanos y ahí es muy interesante también porque si nos encontramos con periodistas y medios de comunicación muy agradecidos por encontrar otra forma de trabajo que no lo separaba de lo que estaban haciendo y les daba otro punto de vista o sea enriquecía su trabajo sacándolos un poco de los muertos las fosas el narcotráfico y y las milicias ¿no? o sea como que poníamos otra 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 situación dentro de lo que está afectando a los derechos humanos en nuestra región que de repente generaba casi un aire fresco a pesar de que lo que estamos contando muchas veces son historias muy difíciles un aire fresco dentro de un trabajo muy complejo entonces ahí es donde encontramos a nuestros mejores periodistas no tanto en el periodismo científico no en el periodismo gastronómico el periodismo gastronómico resultó bastante complejo para que puedan entender sobre todo para que puedan salir de muchas veces de una idea de de periodismo gourmet en donde la solución está puesta siempre en grandes cocineros que están trabajando con pequeños productores la verdad es que ya ahí hay un trabajo por hacer muy grande nos costó un montón y también otros periodistas que son muy interesantes y que también les pareció muy interesante este trabajo es los que trabajan en economía quienes trabajan en economía desde una visión más progresista de los hechos encontraron una historia que no habían contado nunca que no está siendo contada con esa especificidad que requiere y que nutre sus profesiones con una nueva forma de entender la realidad en donde en la construcción del sistema alimentario están las plataformas nosotros lo sabemos quienes trabajamos en la alimentación están las plataformas de construcción del sistema todo y la verdad es que haber encontrado esa respuesta que fue maravillosa en muchos periodistas que se empezaron a acercar a esto fue espectacular así que bueno ese es un resumen de lo que fue de lo que es bocado de lo que viene siendo y de la situación de la comunicación hoy que es bien difícil pero al mismo tiempo necesita profundamente que haya muchas personas involucradas y con ganas de contar Bueno muchísimas gracias Soledad siempre impecable muy interesante tu presentación y muchas gracias por quedarte dentro del tiempo previsto sabemos que es muy poco y un esfuerzo muy grande pero creo por lo menos de mi parte que lograste tocar puntos muy interesantes que fue bien bien completa tu presentación Muchas gracias Yo les pido disculpas porque tengo que ir a otro lado pero voy a un lugar interesante que es el Congreso de la Sociedad de Nutrición Latinoamericana que nunca había tratado estos temas y de repente los va a tratar y me pareció muy bueno también Súper Bueno muy importante Bueno después esta parte del curso queda grabada así que si quisieras después escuchar a los demás compañeros y compañeros que van a hablar después te mandaremos el link Muchas gracias Muchas gracias A los próximos invitados de esta sesión les pido algo que me olvidé de decir al principio que es que cuando empiecen a hablar antes de empezar a hablar que escojan el canal en el cual a dependerte la lengua en la cual van a hablar porque si no tenemos problema con las traducciones entonces nuestra próxima invitada es Viviana Castrileo Viviana es de Chile Mapuche es dirigente coordinadora nacional miembro de la Secretaría Nacional Latinoamericana la CLOC coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo de la vía campesina una coordinadora que creo que muchos de ustedes deben conocer porque tiene una actuación muy fuerte en el campo en todos los países latinoamericanos así que un gusto poder contar con tu presencia y Viviana nos va a hablar sobre la articulación por la soberanía alimentaria de los derechos campesinos en Latinoamérica muchas gracias hola buen día a todos a todas desde los distintos lugares donde están conectados buenos días para algunos buenas tardes para otros acá estoy 10 de mañana son las 11 de 27 bien tengo una presentación que ah ya la pusieron yo la quería ir avanzando pero si me dejas es que era el caso de que no me resultara si me dejas compartirla yo para ir avanzando preferiría por favor gracias bueno agradecer la invitación de todas maneras por por estar en esta actividad con todos ustedes agradecer también el espacio y de poder escuchar las otras presentaciones como la que acaba de de terminar que me parece muy interesante sobre la comunicación sobre los medios y las editoriales que para nosotros también son tan cuestionables en muchos casos cuando sirven al capital y no a los intereses de los pueblos pero son parte de las discusiones que que son importantes ir haciendo y eso se agradece también que se pongan en estos espacios entonces esto es desde el principio ya son ¿qué hora es? ya son bastantes láminas pero voy a pasar rápido la idea es como ir mostrando y graficando un poco lo que lo que somos lo que hacemos voy a cerrar acá bien bueno titulé la articulación por la soberanía alimentaria y los derechos campesinos en América Latina porque diríamos que es la es un eje transversal dentro de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo la vía campesina en la cual yo hago parte en la coordinación política Sudamérica junto a los países que están ahí presentes y que precisamente hoy estábamos de reunión que se da cada dos meses para ir viendo cómo va el panorama las coyunturas políticas de los países me salió un poquito antes para estar en este en este compromiso bien un poco para para quienes no conocen a la a la CLOC la vía campesina así rápidamente contarles que es una articulación continental en el caso de la CLOC en donde participan hombres mujeres del campo defiende los derechos humanos culturales sociales políticos de los pueblos la producción campesina la propiedad social comunitaria de la tierra y asume la lucha de clase también como un modo de defensa y que tiene que ver con un posicionamiento del lugar en el que nos encontramos los pueblos del campo en general algunos antecedentes de esta articulación que es la CLOC que nace por allá en la campaña de resistencia indígena negra y popular campesina negra y popular y que fue un espacio en donde se encontraron las organizaciones campesinas indígenas de muchos países sin ninguna afiliación internacional todavía no existía la CLOC ni la vía entonces el eslogan en ese encuentro fue la unidad de la diversidad y esto en el marco de la campaña 500 años de resistencia indígena negra campesina y popular eso no puse ahí la campaña de los 500 años entonces ese fue el eslogan unidad de la diversidad y también se da frente a lo que fue en el entonces derrumbe del bloque socialista y así también con el sandinismo la caída del sandinismo como una forma de decir de que las organizaciones los movimientos y los pueblos seguimos de pie seguimos en lucha y seguimos con la moral en alto para seguir defendiendo nuestros derechos y seguir avanzando en nuestras conquistas a partir de entonces a partir de ese encuentro que se gestó de la campaña de los 500 años vinieron tres encuentros que desde ahí se articularon de las organizaciones y de los países y estos encuentros tuvieron un objetivo bien importante como hacer esa reflexión colectiva de cómo como pueblos del campo como pueblos originarios negros hemos venido sufriendo la opresión por siglos y también en la idea de recuperar esa memoria histórica y afirmar y reafirmar la identidad de pueblos en lucha entonces impulsado con el movimiento popular de toda América Latina buscando construir caminos participativo alternativa a la situación de explotación y opresión que padecemos fueron los objetivos que se plantearon en aquel entonces y que este espacio además se planteaba como una campaña de comunicación y de encuentros en el caso de esta parte de abajo pero en definitiva era como para mantenerse comunicado articulado en lo que estaba pasando en cada uno de los territorios y se van bueno desde a partir de entonces se vienen gestando los encuentros el primer encuentro que fue en Colombia en 1989 en la en el segundo encuentro ya estuvo en Guatemala en el 91 y cada uno de los encuentros tenía su su consigna el primero me olvidé mostrar ahí ahí se me fue el primero que bueno la consigna era de las memorias en el segundo encuentro el de Guatemala la consigna la consigna canta levántate américa voz de tantas raíces esa fue la consigna de ese segundo encuentro continental en el marco de esta campaña de los 500 años de resistencia indígena negra campesina y popular el tercer encuentro ya fue en Nicaragua en el año 92 también con la memoria muy presente bueno que dejó que dejaron estas campañas los encuentros de las campañas que jugó un rol catalizador que permitió que se encontraran las organizaciones las organizaciones de los países que estaban ahí de pie en lucha resistencia y crearon bases y agendas comunes entonces empezaron a visualizar y proyectar un trabajo conjunto en la lucha antineoliberal que se iba enraizando en los países y también fue la lucha por la tierra y el protagonismo indígena campesino que toma mucho protagonismo entonces bueno esta unidad del respeto en la diversidad y las diferencias que permitieron la creatividad y el desarrollo a partir de entonces se crea la vía campesina y la CLOC primero fue la vía campesina que se articula a nivel internacional más allá del continente americano latinoamericano y que a continuación viene la conformación y configuración de la CLOC que es la articulación de los campesinos y campesinas de América Latina y a partir de entonces la CLOC también sigue su estructura orgánica su funcionamiento se desarrolla el primer congreso en Perú en el año 94 su consigna fue unido en la defensa de la vida la tierra el trabajo y la producción el segundo congreso ya estuvo siendo en Brasilia en el año 1997 y la consigna fue unido contra el neoliberalismo por la tierra la vida y la producción y contar ahí que en el marco del segundo congreso de la CLOC que fue en Brasilia se desarrolla la primera asamblea continental de las mujeres del campo cultivando un milenio de justicia e igualdad que fue un hito importante también en el marco de la articulación de la CLOC en que se genera y se da el debate en torno a la lucha de las mujeres y la violencia que ellas vienen sufriendo que es si bien es parte de la violencia que sufren los pueblos en la lucha de clases pero particularizada en el caso de las mujeres y en todo lo que venía significando por siglos también ya el tercer congreso en agosto del 2001 que fue en México se desarrolla la segunda asamblea de las mujeres y la consigna del congreso fue soberanía alimentaria por un futuro sin hambre fuera la OMC de la agricultura y se desarrolla ahí en ese entonces en el 2001 en México la primera asamblea de los jóvenes en el cuarto congreso en Guatemala que se sigue desarrollando la asamblea de mujeres y de jóvenes la consigna del congreso fue una década de lucha unidos contra el saqueo imperialista rendirnos jamás por la vida la tierra el territorio y la soberanía de nuestros pueblos ya en el quinto congreso de Ecuador del año 2010 la consigna fue contra el saqueo del capital y del imperio en defensa de la tierra y la soberanía de nuestros pueblos América lucha la asamblea de jóvenes asamblea de mujeres en cada uno de los congresos el séptimo congreso del 2015 en Argentina la consigna fue contra el capitalismo por la soberanía de nuestros pueblos América unida sigue en lucha la quinta asamblea continental de las mujeres se desarrolla acá y la cuarta asamblea ya de los jóvenes y el último congreso fue el año 2019 en Cuba en donde la consigna fue desde el territorio unidad lucha y resistencia por el socialismo y la soberanía de nuestros pueblos aquí se desarrolla la cuarta asamblea de jóvenes y la sexta asamblea de mujeres aquí también bueno decir que la asamblea de las mujeres se articula y se llama con la consigna con feminismo construimos socialismo que anterior a eso la consigna era sin feminismo no habrá socialismo y ahora ya se fue pensando más en positivo y que bueno con feminismo vamos a construir el socialismo definitivamente y que el socialismo como un horizonte común en la vía la vía campesina en la CLOC principalmente y asumido desde los distintos congresos y los encuentros y asambleas de mujeres y de jóvenes bueno para la CLOC de las prioridades y los ejes transversales de la lucha tiene que ver con la agricultura campesina y en este caso es la soberanía alimentaria de manera transversal presente en toda la perspectiva de trabajo y los frentes de lucha así como la igualdad de género está sin duda el cuidado de la madre tierra la defensa de los bienes naturales las semillas nativas como patrimonio de los pueblos y la agroecología y la biodiversidad el carácter de la CLOC que un referente en el continente de la vía campesina se plantea anticapitalista antineoliberal antiimperialista antipatriarcal y en la construcción de movimientos de masas y de lucha en solidaridad permanente y sostenida con la revolución cubana y los procesos de avance en el continente propone las transformaciones en el campo con la participación de las bases de la ciudadanía tiene un carácter plural democrático revolucionaria autónoma un poco aquí para que puedan hacerse la idea de la presencia de la de la vía campesina y en donde estamos ubicados en la CLOC la estructura orgánica tiene presencia en Norteamérica Centroamérica Caribe Región Andina y Cono Sur un poco para contarles de cómo organiza el quehacer más allá de los encuentros las asambleas nacionales las conferencias que se desarrollan está el quehacer que se estructura con distintos frentes de trabajo frentes de lucha y en este caso los colectivos que suban responsabilidades frente a temáticas con los colectivos que son los espacios de trabajo de coordinación de reflexión análisis y son espacios también para para que los compañeros compañeras dirigentes tengan un par una participación activa patagónica de acuerdo de acuerdo a su experiencia organizacional sus vivencias y sus vivencias personales también y le pueda aportar en el crecimiento y fortalecimiento tanto personal como organizacional en el marco de la construcción hacia una lucha conjunta hay estos colectivos que funcionan al interior de la CLOC la vía campesina bueno hay otros más a nivel internacional la vía campesina pero como CLOC en el continente son estos los que están más concentrados en el que hacer de las agendas de trabajo que es colectivo de derechos humanos y derechos de los campesinos campesinas bueno en esta parte hacer alusión también a lo que para nosotros significa un triunfo un hito grandioso que es la que es la declaración de los derechos campesinos que fue una lucha larga de la vía campesina con sus distintos equipos de trabajo al interior de la FAO la ONU haciendo lobby para que se pudiera comprender y garantizar los derechos para los campesinos las campesinas y otras personas que trabajan en la tierra que es así como quedó la declaración pero en definitiva es que se reconoce que hay violencia en las comunidades campesinas hay violencia en el campo y que por tanto si hay violencia tiene que haber derechos para poder defender los derechos humanos de las personas y es así que se valora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2019 18 y se aprobó la Carta de los Derechos Campesinos acompañada por países por gobierno en este caso que Bolivia estuvo liderando muy fuertemente este proceso con el presidente Evo Morales y junto a otros países que acompañaron en esa trayectoria de 17 años de perseguir la inauguración de esta declaración que es asumida en la como les decía en la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde la firmaron los países y lo que significa que se tiene que materializar y hacer realidad en las realidades de los campesinos y campesinas de todo el mundo ya ese es otro trabajo que toca igual en los países seguir haciendo con incidencia y protagonismo en la política pública y en el caso nuestro acá en Chile también de poner estos temas y estas herramientas de lucha conquistadas el proceso que estamos viviendo y que es constituyente que es uno de los tantos que podemos donde podemos incidir pero sin duda que es un momento importante también acá en nuestro panorama político nacional el otro colectivo es tierra, agua, territorio que también están todos interrelacionados no hay uno aparte de otro todos interrelacionados el trabajo de migraciones y asalariados semillas, biodiversidad y agricultura campesina el colectivo de formación que ha desarrollado un papel muy importante en este periodo de pandemia de distanciamiento social en donde la organización de los países la CLOC en el continente ha mantenido un calendario bastante orgánico de la formación las conferencias en fin y la militancia participando muy activamente está el colectivo de pueblos originarios y afroamericanos colectivo de comunicación que también aborda todo lo relativo a cómo desde la organización vamos visibilizando nuestro quehacer pero también posicionando nuestras nuestras visiones de mundo nuestras visiones políticas frente a la realidad que nos toca en los territorios en los países pero a nivel también cohesionado como CLOC vía campesina ante el panorama continental y mundial como fue el caso ahora por ejemplo de la cumbre de los sistemas alimentarios Nueva York que como CLOC vía campesina también tuvimos un posicionamiento y la comunicación acá sin duda que juega un papel importantísimo en dar a conocer esas visiones entre las campañas ya que la sí perdóname por cortarte te pido por favor si puedes ir encerrando para que tengamos el tiempo también para los demás cuento cuánto me queda ahorita ah bueno brevemente contar entonces de que bueno la CLOC asume campañas también que entonces estructuran las distintas temáticas y entre esas campañas está la campaña mundial contra los agrotóxicos por la vida y ya que los agrotóxicos matan esto tiene fechas de movilización aquí contamos un poco en qué consisten los ejes de trabajo y son cinco campañas fuertes que se trabajan en la CLOC la segunda campaña defensa de las semillas nativas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad porque hace parte de esta visión y esta mirada de la soberanía alimentaria que parte también por el elabón principal que es la semilla la campaña mundial basta de violencia contra las mujeres que todos los años 25 de noviembre se conmemora este día internacional en contra de la violencia contra las mujeres y ahí están las fechas de movilización importantes la otra campaña es para la solidaridad permanente con los presos políticos y en defensa de los derechos humanos a nivel continental por todo lo que les decía la situación de violencia que se desarrolla y la persecución que sufren muchos dirigentes dirigentes que están en la lucha por la tierra básicamente por la semilla la soberanía alimentaria el buen vivir y contra todos los efectos del capitalismo en el campo y el extractivismo en los territorios como último decir de que las campañas se articulan están todas interrelacionadas no hay una campaña separada de otra porque todas tienen un eje común una columna vertebral que tiene que ver con la defensa de la vida la defensa de los territorios la defensa del planeta y toca también a ir viendo cómo nos afecta el cambio climático y cuáles son las consecuencias y los efectos de un modelo capitalista que es el que buscamos hacerle frente desde cada una de nuestras trincheras de lucha en los territorios en las comunidades entendiendo asumiendo soberanía alimentaria sembrando produciendo intercambiando pero también la capacidad de entender la importancia de los consumidores en este en este cambio de paradigma por el buen vivir aquí de último solamente hay algunos afiches relacionados a las campañas y eso es todo lo que tenía para presentar muchas gracias y ahí estamos chau muchísimas gracias gracias Viviana compartí también en el chat para todas y todos el link de la club así que si después pueden conocer más visitando a la página y también importante lo que me dice Viviana sobre el posicionamiento en relación a la cumbre de las Naciones Unidas que ocurrió ahora en septiembre Slow Food también tuvo su posicionamiento contra entonces si después quieren visitar el website de Slow Food Internacional pueden encontrar más informaciones allá muchas gracias Viviana le pasamos ahora la palabra a Betsy Díaz Betsy de México es asistente de campaña de salud alimentaria en el poder del consumidor y Betsy nos va a hablar sobre aprendizaje de la estrategia de comunicación para un etiquetado frontal de advertencia en México otra vez te pido por favor Betsy si todavía no elegiste el canal español que me imagino que vas a hablar en español para ponerte en este canal para que te podamos traducir muchas gracias claro que sí muchas gracias Valentina a ver yo también voy a compartir mi pantalla traigo una presentación bueno pues justamente para iniciar en esta presentación que traigo y que les quiero compartir el día de hoy primero pues dar las gracias al movimiento Slow Food por esta invitación para nosotras desde el poder del consumidor es como bien importante poder compartirles estos principales aprendizajes que tenemos a través de la estrategia de comunicación que implementamos desde distintas organizaciones de sociedad civil para que pudiéramos tener un etiquetado frontal de advertencia en el país que de hecho apenas en octubre el primero de octubre de este año cumple un año de su implementación y bueno a ver primero les quiero compartir muy rápido qué hacemos en el poder del consumidor somos una organización mexicana sin fines de lucro desde hace 15 años trabajamos en la defensa y en la promoción de los derechos de las y los consumidores y usuarios de servicios y lo que hacemos realmente son campañas para incidir en políticas públicas y también para poder modificar las prácticas empresariales en beneficio de los derechos de las y los consumidores hacemos campañas en torno a cuatro temas específicamente una campaña de salud alimentaria que se enfoca en la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles movilidad eficiente y cambio climático el derecho a respirar un aire limpio y también finalmente una campaña de seguridad vehicular y bueno el ejemplo que ahora mismo les voy a compartir de esta experiencia sobre el etiquetado pues forma parte de nuestra campaña de salud alimentaria voy a enfocarme bueno les voy a compartir para que nosotros pudiéramos tener un etiquetado o el etiquetado frontal que ahora mismo tenemos en México se llevaron a cabo dos procesos paralelos que iniciaron en el 2019 y uno fue a través de un proceso legislativo otro a partir de un proceso en el ejecutivo en el legislativo se impulsó la reforma a la ley general de salud que iba o que permitía reconocer precisamente un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas y es decir reconocer también este derecho a la información y el proceso en el ejecutivo impulsó la reforma a una norma que se especifica en el tema del etiquetado de alimentos y bebidas envasados es decir como lo que hace operativo y que podemos ejercer realmente este derecho que ya se reconoce por ley para efectos de esta presentación me voy a enfocar justamente en qué acciones legislativas llevamos a cabo cómo construimos esta campaña para lograr que se hiciera la reforma a la ley general de salud acá les estoy compartiendo un mapa en el que no voy a profundizar tanto pero sí les quiero decir que me voy a concentrar mucho en lo que pasó específicamente en el periodo de marzo del 2019 a noviembre del 2019 es decir desde que se presenta la iniciativa en el congreso hasta que se logra su publicación y su aprobación y bueno pasamos acá de forma muy breve desde el debate público legislativo el debate en el congreso cómo posicionamos un tema en la agenda pública y pues ahora mismo voy a intentar desmenuzar muy rápido cómo utilizamos esta estrategia me voy a enfocar justamente en la estrategia de comunicación entonces utilizamos tres puntos tres pasos muy importantes uno exponer el problema ¿para qué? para generar interés para explicar y llamar la atención sobre el tema o la causa que estábamos impulsando que era la implementación de un etiquetado punto número dos comunicar las causas de este problema al comunicar las causas de este problema que buscamos pues la motivación de reacciones en los públicos diferentes ¿no? y el punto número tres presentar soluciones es decir lograr o impulsar esta acción para lograr que las personas se comprometan con esta causa entonces nuestro problema era evidenciar la la gravedad de las epidemias de obesidad y diabetes en México que son o fueron declaradas desde el dos mil dieciséis emergencia epidemiológica es la primera emergencia epidemiológica que se declara en un país por una enfermedad no transmisible ¿no? entonces bueno acá hay un poco de datos ¿no? para que se den una idea en México uno de cada tres niñas y niños padecen obesidad al igual que siete de cada diez adultos la padecen y en tema de diabetes pues es la segunda causa de muerte en nuestro país para el dos mil diecinueve la cifra más actualizada era que más de cien mil mexicanos morían al año a causa de esta de esta enfermedad y bueno hoy en día el dato más reciente incrementó cincuenta mil muertes más es decir ciento cincuenta mil mexicanas y mexicanos mueren al año a consecuencia de esta enfermedad ¿no? entonces era exponer este problema comunicar las causas pues el entorno ¿no? una de las principales causas es cómo comunicamos que el entorno en el que vivimos en el que nos desarrollamos día a día es un entorno que genera obesidad es un entorno que favorece el alto consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en el país entonces lo que tiene este consumo es que bueno pues estos productos tanto los productos ultraprocesados como las bebidas azucaradas contienen un exceso de nutrimentos o elementos ingredientes que nos generan enfermedad ¿no? y un problema y una de las causas más importantes es que las personas consumidoras no contábamos con la información suficiente para reconocer cuando estos productos contenían estos ingredientes ¿no? las soluciones la transformación del entorno alimentario ¿por qué? porque la epidemia de sobrepeso y obesidad no depende únicamente de unos malos hábitos individuales o de unas malas decisiones individuales es el resultado de un entorno que promueve estas enfermedades lo conocemos como el ambiente obesogénico la solución impulsar que se aprobara un etiquetado frontal de advertencia que informara claramente y de forma simple a toda la población sobre el contenido de estos elementos críticos para la salud que garantice el derecho a la información y a la salud de las personas y este etiquetado con base en evidencia robusta y científica de interés público reconocida por expertos tanto nacionales como internacionales y sobre todo algo bien importante es que para cuando iniciamos esta discusión en México ya contábamos con evidencia suficiente o bueno los primeros pinceladas de la evidencia de la implementación de este etiquetado frontal de advertencia en los países de Chile y de Perú ya que tenemos muy bien mapeado justamente todo este contexto pues definimos los objetivos de comunicación entre los cuales desde luego se encuentra influir en los tomadores de decisión para que voten a favor de un etiquetado frontal de advertencia los principales retos de esta campaña fue cómo generamos interés en este tema cómo contamos esta historia y comunicamos el sentido de urgencia y la relevancia que tenía para la población y algo bien importante que también Soledad hizo referencia en su presentación es cómo competimos contra el lobby tan agresivo de la industria de alimentos y bebidas en el Congreso definimos nuestros mensajes clave con base en el contexto que les acabo de compartir definimos las audiencias es muy importante mapear a quienes les estamos hablando si bien nuestra audiencia principal eran los tomadores de decisión en el poder legislativo y en el ejecutivo también pensamos en una estrategia mucho más robusta que contemplara a la opinión pública conocer y llegar y posicionar nuestros temas en la agenda pública en los medios de comunicación acercarnos a los líderes de opinión y sobre todo algo muy importante es cómo comunicamos a la ciudadanía y quiénes son esas ciudadanas y ciudadanos que nos están escuchando o a quienes estamos dirigiendo nuestros mensajes para compartirles justamente esta urgencia de por qué necesitábamos un etiquetado frontal de advertencia un componente muy importante de esta campaña que también tiene mucho que ver con esto que ya Viviana nos compartía sobre las alianzas es muy importante la creación y el fortalecimiento de las alianzas para los mensajes en este sentido les comparto que el poder del consumidor somos parte de la alianza por la salud alimentaria que somos una coalición de 35 organizaciones cada una con un tema específico con una experiencia con una agenda específica pero lo que tenemos en común es que todas empujamos una agenda común de incidencia para la prevención y el combate de la obesidad en este sentido la creación de este tipo de alianzas nos ayuda a fortalecer nuestro mensaje nos ayuda también a impulsar a tener más presencia en diferentes medios y en diferentes momentos y lugares nuestra campaña tuvo presencia en calle la diseñamos como una campaña online y también offline tuvo presencia en calle y también algo bien importante es como también generamos presencia en las calles con las personas a través de la realización de actos públicos por ejemplo emitiendo también comunicados de prensa a estos actos públicos pues también invitamos a la prensa vamos a manifestarnos acá hay algunas fotos afuera de la Secretaría de Salud de México afuera de la COFEPRIS que es el ente que se encarga de regular o bueno que tiene como mucho peso en el tema del etiquetado y también tuvimos una campaña digital creamos un sitio que es este etiquetadosclaros.org utilizamos y definimos el hashtag etiquetadosclarosya tuvimos una estrategia definida para Facebook para Twitter para Google boletines electrónicos y realizamos materiales adecuados para cada público y cada objetivo con base en el mapeo de audiencias pudimos diseñar materiales muy específicos para cada tipo de público y videos fueron infografías videos y demás todo esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en este sitio web que les estoy compartiendo y bueno los últimos minutos de la presentación la voy a enfocar en justamente que hicimos en el legislativo pues iniciamos un diálogo con las legisladoras y los legisladores de todos los partidos políticos no importaba si eran mayoría o minoría en el Congreso el tema era acercarnos y comunicar comunicar esta causa que estábamos impulsando con el objetivo de lograr este etiquetado entonces diseñamos diferentes materiales que les hicimos llegar tanto de forma impresa como de forma digital identificamos a través de este diálogo quienes eran las legisladoras y los legisladores campeones les llamamos así porque finalmente fueron legisladores que creyeron en esta causa y que nos ayudaron a impulsarla durante todo el debate en el Congreso atendimos foros públicos pero no solamente atendimos los foros también promovimos que en estos foros públicos estuvieran expertos nacionales e internacionales que pudieran compartir la evidencia que había y toda la evidencia que había hasta entonces sobre el etiquetado frontal de advertencia un trabajo conjunto para unificar nuestra propuesta y las posturas y algo bien importante fue evidenciar y contrarrestar la interferencia de la industria de alimentos y bebidas estas estrategias de lobby de la industria porque obviamente invierten mucho dinero en ellas porque estas medidas de interés público estas iniciativas que tienen como prioridad la defensa del derecho de derechos humanos tan importantes como el derecho a la salud y el derecho a la alimentación pues evidentemente como en otras causas pues les preocupa y les preocupa ¿por qué? porque interviene con sus intereses económicos que son como su agenda principal en este sentido utilizamos este formato del World Cancer Research Fund que es ya como una vaya un estudio que define muy bien cuáles son las tácticas de las industrias de alimentos y bebidas en el tema de la interferencia para evitar que se implemente un etiquetado frontal de advertencia les comparto este cuadro que definitivamente me parece como una herramienta muy importante porque nos ayuda también a identificar cuáles son las estrategias que utilizan las industrias para interferir y cómo nos podemos adelantar cómo podemos prepararnos también para generar elementos o los argumentos que nos ayuden a combatir pues toda esta información todo este bombardeo porque así como nosotros también tenemos interés en que los tomadores de decisión estén informados sobre nuestra causa pues ellos también van a seguir como su proceso entonces es muy importante que tengamos esta información en cuenta y bueno pues generamos visibilidad y apoyo público a través de una estrategia muy definida de videos que lanzamos específicamente esta estrategia para Twitter con celebridades con ciudadanos que lograron sumarse y que estaban convencidos de por qué esta causa era importante tuvimos acciones en Twitter justamente que invitamos a las personas a tomarse fotografías con este banner de etiquetados claros ya funcionarios públicos legisladoras campeonas que ya les compartía sociedad civil en fin celebridades y bueno el último punto es ya me tengo que despedir ¿verdad? Sí gracias por favor no te preocupes gracias Valentina nada más para cerrar decirles de la importancia que tiene evaluar y medir ¿por qué? porque si evaluamos y medimos toda nuestra campaña y nuestros esfuerzos podemos adecuar los mensajes y los materiales para los diferentes públicos y bueno los principales resultados de esta campaña ¿no? tener un etiquetado que es ley que está vigente y pues me parece que con esto ah bueno y el resumen que lo pueden lo pueden ver también después ¿no? nada más como redondear la idea ¿no? es que hay que tomar un asiento en la mesa de discusión hay que tener voz en los grupos de trabajo hay que involucrarnos ¿no? no hay creo que no hay una fórmula A más B más C que nos garantice esta visibilidad o esta exposición con para la incidencia en política pública pero si tenemos que ser creativos en cómo buscamos la forma de comunicar la importancia y la relevancia de nuestra causa para lograr que las personas entiendan ¿no? y sobre todo que se sientan identificados con nuestra causa que entiendan por qué es urgente ¿no? exponer la evidencia la interferencia de la industria ¿no? que tanto lío nos causa para impulsar este tipo de iniciativas y pues sería todo de mi parte muchísimas gracias gracias muchísimas gracias sabemos que es un desafío tanta información ser tan completo y tan claro como fuiste en pocos minutos me gustaría aprovechar para hacer la invitación a los participantes de nuestro curso para que no solamente nos inspiramos en estas iniciativas como la de la CLOC que fue antes y esta también de poder del consumidor sino también que podemos buscar en los distintos países las representaciones de estas organizaciones tanto de la via campesina ma también instituciones y movimientos de consumidores con los cuales podemos tejer redes y hacer proyectos y campañas en conjuntos entonces quizá inclusive vez y después podemos contar contigo para mapear un poco en los distintos países de Latinoamérica el equivalente del poder del consumidor otras organizaciones con las cuales podemos hacer iniciativa y hacer incidencia política muchísimas gracias por tu ejemplo ahora hacemos una pequeña pausa que al principio no estaba prevista para hacer la obra pero como les comenté al principio hoy tenemos un problema técnico tenemos solamente uno de los dos traductor y traductoras que está responsable para la traducción español-inglés entonces le vamos a dar un tiempo a Sara que está siendo increíble haciendo la traducción sola para que pueda descansar un poquito entonces nos encontramos dentro de unos cuatro o cinco minutos les pedimos que no que lleguen a tiempo porque tenemos un poquito de atraso hoy pero es importante para poder contar con esta traducción entonces nos vemos en unos minutos y Jorge ya puedes ir preparándote que el próximo serás tú muchas gracias bueno estamos de vuelta tenemos ahora la última presentación de esta sesión y con Jorge Schneider Jorge es hoy es miembro del comité ejecutivo internacional de Slow Food representando Latinoamérica y el Caribe también es consejero internacional de Slow Food para Brasil y es socio fundador de la empresa Prazeres da Mesa una empresa de comunicación una editora una organizadora de eventos y Jorge con toda su trayectoria nos va a hablar sobre estrategia y herramientas de advocacy para el movimiento Slow Food y el papel de la ecogastronomía Jorge es brasileño y te pido por favor Jorge entonces si vas a hablar en portugués de escoger el canal portugués para que pueda ser traducido muchas gracias ya estoy en el canal en portugués acredito que sí muy bien estoy en el canal en portugués perfecto me estás escuchando en español muy bien primero es un gran placer un gran honor mucho más es una una alegría cuando se habla de alegría la alegría de tantos liderazgos tantos tantas personas que de hecho pueden pueden incidir políticamente yo diría que es una forma más interesante para la palabra advocacy que ya sea es un poco aburrido pero incidir políticamente las acciones a través de lo que usted va a hacer que usted puede hacer mire si si me están oyendo me están oyendo si puedes esperar solamente un ratito porque tenemos tenemos un problema en la un problema tenemos un problema en español en inglés espera solamente un ratito muy bien Sara nos dijo que sí muy bien enfócase esta palabra rara insistencia política es lo que nosotros hacemos es lo que nosotros hacemos yo puedo hablar puedo hablar de mi experiencia esta idea hablar un poco de aquello que he vivido a lo largo de estos años desde de actuación siempre en causas sociales que recién slow food desde 2006 2008 para mí es muy importante una una postura los líderes necesitan entender la postura que usted tiene para tratar de un tema que es tan complejo tan difícil como política política es un campo minado es como si usted estuviera caminando siempre con pies de plomo sin saber dónde pisa es necesario que tengamos valores claros valores claros para que usted pueda hablar con sus interlocutores y sus interlocutores tienen que saber cuáles son sus valores antemano estos valores tienen que ser siempre expuestos de una forma muy evidente para que las personas no 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 tengan una doble impresión de aquello que usted va a hacer usted tiene que estar muy claro en relación a la política con los políticos usted puede ser transigente puede ser diferente en relación a sus valores a sus causas pero no es posible ser intransigente con las herramientas del diálogo es un concepto que debe ser entendido la intransigencia de los valores es fundamental para darle calificación y darle voz sin embargo usted tiene que estar tiene que ser muy claro está dispuesto a escuchar mismo cuando mismo cuando usted no quiere escuchar básicamente eso yo quisiera también poner que a partir de un determinado momento usted tiene que tener entender el montaje de una red de contactos la red de contactos es exactamente esto que estamos construyendo aquí no solamente mirar estos liderazgos no solamente convivir con estos liderazgos pero claramente montar un listado de contactos con la prensa como Soledad Barrut ha dicho desde el inicio que es fundamental la prensa usted construir relaciones con personas que estén en la prensa de todas las formas sin claro sin relaciones coherentes también pero fundamental que la prensa sea uno de los ejes para hacer para montar estrategias de advocacy de incidencia política el otro camino en otro momento es participar de entidades públicas de actividades que estén ligadas a consejos a consejos regionales municipales sea de alimentación en nuestro caso sea de cualquier cualquier actividad que en donde la política pública está que es presentada entonces ¿por qué? porque esta voz que usted tiene sus valores como individuo pasa automáticamente a ser vistos dentro de estos consejos dentro de estas relaciones que usted tiene con los periodistas está montando una red de influencia a partir de esta de esta voluntad en donde usted tiene periodistas y consejos públicos en donde usted puede tener incidencia política del poder público sea municipal sea estadual usted tiene que partir realmente para hacer unir iniciativas y estoy muy feliz de ver a nuestra amiga hablando de México hablando sobre alianza de la salud alimentar alimentar que varios países tienen el mismo la misma visión nosotros tenemos aquí en Brasil alianza sobre con la alimentación adecuada saludable porque Slow Food hace el trabajo de aproximación de acercamiento de contacto nosotros 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 también el IDEC tenemos aquí el Instituto de Defensa del Consumidor que también hace el trabajo que hacen en México que deben tener en todos los países estas entidades el diálogo con estas entidades es un diálogo que tiene que ser constante usted monta su red pero la red no puede ser muerta no es una agenda muerta que usted va a conectar de vez en cuando a menudo usted tiene que estar en contacto con ellos discutiendo sugiriendo construyendo pautas comunes influenciando incluso en la toma de decisión también de estos organismos a medida que usted tiene valores y es escuchado al final al fin y al cabo una cosa que es muy particular usted no puede ser tímido no puede ser tímido tiene que ser muy bien tiene que tener tiene que ser valiente para ser política tiene que estar abierto ir adelante y hablar con las personas discutir pelear y reconciliar al final sin ello esto esto no camina esto no va adelante la advocacia se construye incidencia construye incidencia política que se construye con experiencia también entonces hay varios niveles que usted tiene que empezar el primer nivel es el primer primer nivel es más cerca de donde usted nació de donde su influencia sucedió en la escuela en la región donde usted actúa en la comunidad de productores con el cual usted está insertado allí usted tiene que empezar a hacer este trabajo un trabajo de buena acción de entrega voluntariarse en el advocacia usted puede ser remunerado con la cooperativa por alguna entidad pero al fin y al cabo tiene que ser orientado por su pasión en relación al tema por su interés de dejar varios al lado muchas veces con familias y dedicarse a una causa y dedicarse a su objetivo al objetivo de la colectividad con la cual usted está insertado entonces usted hace advocacia advocacia no es tampoco liderar no es liderar advocacia advocacia es hacer que los otros lideren usted influencia este liderazgo tiene que tener influencia en este liderazgo esto es muy importante es muy importante porque un líder muchas veces él no es el mejor influenciador político usted puede ver en la política pública en su totalidad siempre hay grandes líderes grandes personas pero hacer de esa política muchas veces es alguien que está por detrás o mejor al lado de esta persona esto es fundamental construir que todos ustedes conocen sobre los que ustedes conocen esto ustedes viven sin porque ustedes están aquí pero les acuerda que si ustedes no tienen el trato de la política alguien tiene que tener el trato de la política y tiene que estar al lado de usted mismo con los mismos valores que usted tiene y actuando de la misma de una forma unísona igual dentro del objetivo de la organización nosotros de Slow Food el gran el gran momento que nosotros creemos que es dentro de la política que es inferir en programas institucionales en programas en legislaciones que visualizan la lucha para un alimento justo para todos esto se hace con mucha con mucho trabajo con mucha dedicación nosotros tuvimos un ejemplo que puedo citarles que fue la ley de la ley paulista del estado de São Paulo de los productos los productos de artesanía de origen animal una ley que que estaba presa por la industria hace más de 10 años una ley que había pasado ya por muchas audiencias públicas modificaciones una ley que no que estaba parada y no se movía tuvimos un caso hace tres meses un queso artesanal que se llama La No Auto un queso producido en el interior de São Paulo a partir de esta aprehensión la destrucción de este queso de excelente calidad creamos un movimiento rápido porque fáciles para poder e incluso por la causa bueno es cuando hablo la relación que hace sentido la persona que estaba hoy que está con el secretario una persona que conocí hace algunos años cuando yo hacía un otro trabajo conocí a esta persona y hoy es un diputado que está como secretario del estado el principal asesor suyo es un amigo de infancia mío que estudió conmigo nosotros que estudiamos durante muchos años nosotros yo soy activista del slow food al mismo tiempo tenemos Valentina contó que tenemos el mundo que es la plataforma de gastronomía de ecogastronomía en donde estamos insertados para trabajar con muchas de estas fuerzas se llamamos para eso dos personalidades que fue Belagio para que estén juntos para dar otra dimensión con la secretaría con técnicos que nosotros decimos con las asociaciones y con nosotros cuatro días después de la de la de la quema quemada de los quesos yo puse a la mesa un reto para que hicieramos una ley en 60 días y fuera publicado porque era aquel espacio que nosotros teníamos todos han entendido esto al mismo tiempo llamé a Marina que es diputada diputada estadual de la red llamé a Luis Fernando diputado federal del PT es jefe de la mesa dos minutos dos minutos más vale y pusimos cada uno como estaba revista por por nuestros productores que miraron muchas cosas que no podían hacer la secretaria de la defensa agropecuaria no permitía dejamos aparte negociamos en la asamblea con cada uno de los partidos para que cada uno presentara una inventa ellos presentaron las inventas las inventas fueron aprobadas y la ley paulista hoy es la ley más inclusiva más moderna y hay para productos que fue aprobada claro ahora hay el segundo paso la reglamentación es lo que mejor hay en el mercado hoy relaciona una ley de productos de origen animal artesanal la construcción se debe a las entidades las asociaciones a los movimientos y todos juntos y así una las ganas de que esto suceda este es el ejemplo de cómo el slow food puede influenciar yo les dejo como un mensaje diciéndoles que ustedes son líderes líderes necesitan de hecho trabajar en la incidencia política actual que es de hecho en donde vamos a cambiar la sociedad de acuerdo muy bien muchas gracias no se acuerdan el advocacy la incidencia política es uno de los pilares de nuestro llamado para la acción que es el documento político preparatorio para el próximo congreso internacional de slow food que se realizará en 2022 y entonces como uno de los tres pilares fundamentales para la extracción en los distintos territorios tenemos ahora algunos minutos para las preguntas vamos a dedicar más o menos 10 minutos veo acá que algunos ya están poniendo algunas preguntas en el chat entonces voy a pescar la primera es una pregunta tanto para la para la clock como para el poder del consumidor entonces le pido por favor a Viviana y a Betsy de contestar estas preguntas siendo bien puntuales para que podamos contestar a un número mayor de preguntas la pregunta es ¿cómo se financian económicamente la clock y el poder del consumidor? le pido por favor primero a Viviana si puede contestar y después enseguida a Betsy muchas gracias ya ¿cómo se financia la clock la vía campesina y nuestras organizaciones para nosotros es como un gran un gran tema la verdad que igual lo vamos viendo de que no buscamos primero la finanza o el financiamiento sino más bien en nuestro proyecto político y a partir de nuestro proyecto político van apareciendo también las amistades de la solidaridad internacional que va acompañando nuestra lucha y nuestro nuestro trabajo en los países las organizaciones las cloques en los países las cloques en el continente y la vía campesina y así es que el financiamiento bueno surge primero del esfuerzo y el trabajo de la militancia en sus organizaciones de bases organizaciones nacionales y también acompañada de un aporte económico de la solidaridad internacional de agencias amigas aliadas de nuestros principios de lucha y en eso somos bien celosos y celosas que no recibimos plata por ejemplo ni de la valla ni de la monsanto y de todos quienes representan nuestro enemigo de clase nuestro enemigo planetario en definitiva entonces así como bueno en cada uno de los territorios están esas particularidades de las empresas las transnacionales las grandes corporaciones que atentan contra la vida y contra los principios de nuestra organización nuestra articulación continental y mundial bueno los tenemos identificados también y ellos ni por más que nos ofrezcan todos los recursos el oro y el moro como se dice tenemos nuestros principios bien claros en eso y funcionamos con lo que vamos a ir recaudando de todo ese trabajo más militante y de las alianzas también a nuestra militancia y nuestras luchas eso gracias Viviana muchas gracias Slufut también tiene sus propias líneas guías para el financiamiento de sus campañas y proyectos están disponibles en nuestra página y el tema del financiamiento también será objeto de discusión en las próximas sesiones del curso así que nos adentraremos en esto a partir de la próxima sesión Bessi estaba teniendo problemas con mis audífonos ¿me escuchan ahí bien? ¿sí? vale muchas gracias Valentina yo creo que justamente es una pregunta muy importante y tal como dice Viviana yo creo que uno de los mayores retos para conseguir la independencia justamente de nuestros posicionamientos ¿no? nosotros en el poder del consumidor tampoco recibimos financiamiento de instituciones o industria ¿no? o ni ningún institución de asistencia privada que tenga vínculos con la industria ni mucho menos realmente como es muy difícil conseguir ese tipo de financiamientos que no tengan vínculos con la industria principalmente recibimos apoyo de distintas agencias fuera de México internacionales ¿no? no sé diferentes ¿no? están está la fundación Heinrich Ball por ejemplo ¿no? también recibimos apoyo de la fundación Bloomberg Philanthropies y me parece hay otra organización también institución perdónenme canadiense por ejemplo con quienes trabajamos específicamente la campaña de escuelas que es otra de las campañas que impulsamos desde el poder del consumidor para que tengamos escuelas saludables entornos alimentarios saludables entonces en fin depende muchísimo como del tema y del tipo de campaña pero principalmente lo que nos ha apoyado o lo que nos ha justamente tenido la viabilidad de poder expresarnos y tener esta independencia de poder manejar nuestra agenda es justamente evitar a toda costa el financiamiento de instituciones que tengan vínculo con cualquier empresa asociada a la industria de alimentos y bebidas excelente gracias Bessi esto te lo da mucho también con las líneas guías de slow food de captación de recaudación de fondos les coloque en el chat algunos links en español no lo tenemos creo pero lo vamos a averiguar y los ponemos después en nuestra plataforma Sofit Connect entonces están allá en inglés y en portugués por ahora Perla y Kiara desde Argentina están juntas y pidieron la palabra para hacer una pregunta Hola acá Kiara tengo dos preguntas en realidad son cortitas la primera es algo que me quedé del powerpoint de Bessi que me gustó mucho y en una parte decía que hay un nivel de obesidad en la ruralidad muy grande y me parece que a veces tenemos como esta idea equívoca de que la obesidad va mucho por el ultraprocesado y el ultraprocesado se encuentra en la ciudad me gustaría saber si hay algún dato para llenar esto que me dio mucha curiosidad y la otra pregunta capaz más a George sobre advocacy que es que es algo que hacemos mucho me parece y me cuestiono mucho como la narrativa del discurso que damos en cuanto a cómo sensibilizar más al otro y atraerlo un poco más al movimiento y si como de qué lado agarrarlo como de algo más apocalíptico como todo es terrible dar una perspectiva real y un poco devastadora también o sin más agarrarlo desde el lado como las cosas buenas que están pasando algo en lo más positivo esperanzador y esto es algo que se da mucho acá al menos es algo que he debatido mucho con otros activistas y que está siempre como en movimiento así que nada eso gracias me gustó mucho Belsi por favor gracias Valentina Perla pues muchas muchas gracias por tu pregunta sí yo creo que justamente esto que mencionas acerca de la situación de la malnutrición en las zonas rurales justamente cómo se podría pensar que es lo contrario que no hay altos niveles de obesidad y diabetes aquí vale la pena como señalar justamente el dato el dato duro específico para México vaya no lo tengo acá a la mano pero sí te puedo decir que es es muy alto es muy elevado y el problema con esto que es una es que nos muestra que la penetración que tiene la publicidad y la venta de este tipo de productos en zonas rurales donde además son zonas donde a veces ni siquiera tienen acceso al agua por ejemplo a pesar de que tienen o podrían tener acceso por ejemplo a sus alimentos locales y demás pues se han ido desplazando justamente por esta cultura que también penetra y tiene una alta penetración en estas zonas de toda la industria alimentaria de ultraprocesados y bebidas azucaradas de forma específica te puedo compartir por ejemplo que una de las estrategias más agresivas acá en México las hemos visto en Chiapas en zonas rurales del estado de Chiapas por ejemplo Coca-Cola incluso ha tenido como publicidad en sus idiomas en sus lenguas originarias o sea a ese a ese grado de penetración es que se llega este tipo de publicidad de las industrias entonces ¿qué pasa? que estos productos que con toda su infraestructura en las industrias que con esta infraestructura y con todo el dinero que tienen pues para penetrar hasta el último rincón del planeta pues lamentablemente que estos productos tienen una pésima calidad nutrimental ¿no? entonces sí es muy importante visibilizar esto trayéndolo un poco al ejemplo que que compartías sobre el etiquetado ¿no? una una de las virtudes que también vimos en el etiquetado es que al ser a través de sellos de advertencia negros ¿no? que y porque muchas personas nos decían bueno pero es que dice exceso de exceso de calorías exceso de azúcares ¿no? que está en castellano bueno en español y demás y que no está adaptado por ejemplo a lenguas originarias sin embargo el hecho de poder socializar que bueno tú ya sabes que cuando vas a la tiendita ¿no? o bueno a las tiendas que acá acá en México hay un montón tienditas pues tienen si ves productos que tienen sellos de advertencia con estos octágonos negros pues ya sabes que al menos pues no de preferencia es consumir productos que no tengan sellos o entre menos sellos pues mejor si no hay como disponibilidad de alimentos naturales ¿no? pero sí es justamente una de las dimensiones más importantes y que bueno que señalas el punto ¿no? porque es importante ¿no? que este tipo de iniciativas pues son para toda la población no únicamente para la población de la ciudad gracias gracias Betsy bueno yo le daría solamente la palabra a Saúl que también quisiera hacer una pregunta Zamis no sé si van alcanzando el tiempo porque aún tenemos todas las dinámicas de grupo pero quizá la puedes poner aquí si Betsy puede puede contestar en el chat y mientras le doy las palabras a Saúl muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches para todos en primera instancia todo va dirigido a a Betsy ¿verdad? referente a la parte del etiquetado aquí en mi país en Honduras lamentablemente hay una oposición para el productor local hay mayor consumismo mayor importación por ende entonces me gustaría saber qué estrategia están utilizando ustedes para las entidades gubernamentales porque aquí sabemos muy bien que desgraciadamente el gobierno apoya la producción extranjera entonces ahí es donde compartimos lo mismo que dijo que era verdad referente a la parte de la obesidad donde aquí muchas veces es más barato comprar comida chatarra ¿verdad? que que comprar el producto natural entonces ¿qué estrategias son las que ustedes aplican para trabajar con entidades de gobierno? muchas gracias ¿puedo contestar Valentina? como voy a intentar ser muy breve porque es una gran pregunta Saúl específicamente si quiero ser muy puntual yo creo que punto número uno colocaría el tema de comunicar cómo tenemos que abordar este tema de forma integral no no les compartí una gráfica que tenemos pero cómo el acceso y contar como con una política agraria que no solamente no solamente estamos hablando de disponibilidad de alimentos naturales sino también cómo apoyamos la producción local nuestras dietas tradicionales es como va todo de la mano va en conjunto específicamente como lo hacemos es que por ejemplo a la par que estuvimos comunicando y durante muchos años llevamos realizando este tipo de estrategias de comunicación justamente para comunicar así como es importante contar cómo con con políticas como el impuesto a las bebidas azucaradas para desincentivar su consumo el etiquetado para informar a los consumidores pues también es importante que el estado invierta y no me refiero únicamente a recursos sino también cómo incentiva la 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 producción de alimentos de forma sostenible no saludable que sean afines a nuestros a nuestras dietas tradicionales recientemente a inicios de este año por ejemplo ya una vez que se implementó y se aceptó el impuesto a bebidas azucaradas publicamos otra campaña que se llamó corta por lo sano que básicamente era una forma de comunicar cómo utilizas el etiquetado de advertencia para disminuir el consumo de ultraprocesados y entonces voltear a ver o no voltear a ver sino recordar la importancia de nuestra alimentación tradicional natural sostenible de las formas de producción ¿no? Nosotras también por ejemplo participamos acá en México ahora con motivo de la cumbre de sistemas alimentarios ¿no? Publicamos un manifiesto también en alianza con otras organizaciones ¿no? El tema es cómo generamos esta visibilidad cómo le hicimos llegar también una carta ¿no? al poder ejecutivo para que conociera este posicionamiento de un amplio grupo de organizaciones de sociedad civil entonces yo creo que acá es muy importante como retomar el tema del fortalecimiento y de cómo comunicamos estos temas en alianza ¿no? En diferentes grupos cómo nos fortalecemos y compartir la evidencia científica que hay detrás de todo esto ¿no? de yo creo que si podemos gestionar y no quitar el dedo del renglón porque por supuesto ¿no? les decía que compartimos o competimos al final con todo el lobby de la industria ¿no? de toda la industria de agrotóxicos de bebidas azucaradas de comida chatarra este ¿no? competimos con todos ellos entonces ¿cómo hacemos que tenga un costo político para todos para todas las personas que hacen política en nuestros países ¿no? en nuestras comunidades ¿cómo hacemos que tenga un costo político el que no estén tomando en cuenta toda esta evidencia que aparte cada vez es más robusta cada vez hay más evidencia a nivel mundial ¿no? y es cómo tomamos esta evidencia cómo la aterrizamos a nuestras localidades a nuestros países a nuestras comunidades y cómo hacemos que tenga un costo político ¿no? aquí la importancia también de tener estas campañas no solamente digitales sino también presenciales ¿no? de manifestarnos en las calles entonces pues básicamente así es como lo hemos hecho ¿no Saúl? y procurar mapear muy bien también conocer leer las noticias ¿no? es tan importante estar atentos del contexto de nuestros países de nuestras ciudades este conocer quiénes son los legisladores quiénes son nuestros tomadores de decisiones quiénes nos están representando qué agendas tienen y también hacerlo visible ¿no? a crear estas alianzas y estas estrategias para ser visibles y entonces que tenga un costo político el hecho de que no estén tomando en cuenta aquellas iniciativas que tienen como prioridad la defensa y la promoción de derechos humanos como son el derecho a la alimentación el derecho a la salud y ya me emocioné gracias Saúl por la pregunta gracias muchas gracias Saúl y Betsy